Volvemos a lo de siempre, tras una semana de espera, he regresado cargado de informaciones importantes sobre el mercado de traspasos del fútbol chileno, tengo novedades y fichajes ya confirmados, y obviamente la infaltable dosis de humo, que siempre tiene que estar. Aunque no se confíen, también traigo informaciones reales y más acordes, donde hay algunos traspasos que podrían concretarse muy pronto, así que hay cierta posibilidad de que eso ocurra. Y en fin, como siempre digo, si esto quedó claro, podemos comenzar gente con este video. Joaquín Larribei vuelve a Chile, finalmente se confirmó algo que se venía hablando desde el mes pasado. Joaquín Larribei tuvo un paso muy bueno por el fútbol chileno entre el 2020 y el 2021, donde fue goleador de la U y en el fútbol chileno. Se encontraba jugando en la Serie B de Italia y es claro que a sus 39 años llega para jugar sus últimos partidos de carrera, ya prácticamente viene a terminar su carrera. De hecho, el delantero argentino planea retirarse en Chile y comenzar a dirigir en el país como entrenador. Deportes Puerto Montt ya confirmó sus tres refuerzos. Uno es el delantero nacional, Camilo Melevilú, llega desde Deportes Valdivia. Sumado a Felipe Barrientos, que llega al club tras no tener protagonismo en Coquimbo Unido. Sumado a Leandro Landriel, volante ofensivo argentino que llega desde el fútbol del ascenso de su país. Curico Unido ya tiene nuevo entrenador para el segundo semestre. Se trata de Juan José Rivera, técnico nacional que llega tras dirigir a Deportes Temuco en primera vez. Recordemos que llega para reemplazar a Damián Muñoz, que fue desvinculado hace muy poco. Cerrando los fichajes confirmados, el torto paso finalmente va a volver a Colo Colo. Solo faltaría que el mismo club lo haga oficial, pero es un hecho. O paso reforzada a Colo Colo por la banda derecha de cara a la segunda parte del campeonato al segundo semestre. Llegaría desde Racing de Argentina, donde no sumó mucho protagonismo. Y era prácticamente suplente. Lucas Asadi al Newcastle? Uno de los grandes misterios de esta temporada, de esta ventana de fichajes. ¿Dónde va a jugar finalmente Asadi? Hemos visto varios rumores sobre el volante azul, el talentoso volante de la U. Hace poco se habló también de partida del fútbol español. Ahora apareció un nuevo rumor. Se habla de que Asadi podría partir al Newcastle de la Premier League. Un club que ha disputado la Champions League, la temporada actual que viene ahora. Asadi tiene 19 años, todavía no es un indiscutivo en la U. Pero su talento y proyección parece animar mucho la atención, poderosamente la atención, de los clubes europeos. El fútbol inglés sería ideal para un Asadi en formación. Pero siendo realistas, esta operación no la veo muy probable. Asadi debe mejorar todavía ciertos aspectos de su juego. Pero si llega a concretarse este fichaje, o algún fichaje que llegue a Europa por parte de Asadi, sin duda sería un gran movimiento y un gran paso en su carrera. Marcelino Núñez a la Premier? Marcelino Núñez tuvo su primera temporada en Inglaterra y la verdad tuvo un rendimiento aceptable. Empezó muy bien al inicio de temporada, pero se cayó en algunos duelos. Se sabe que Marcelino juega más como un volante box-to-box, en donde mejor suele rendir. Lo suele ocupar el volante ofensivo donde se pierde. Es por eso que llama poderosamente la atención, que uno de los clubes de moda del fútbol inglés les habla del Drypton. Club que ha crecido mucho en sus últimos años, que dio partida de su figura Alex McAllister. Es por eso que buscan reemplazarlo con el volante nacional, que tiene un estilo de juego muy parecido. La verdad juega en la misma posición. No es algo que sea tanto humo, para serles sinceros. De hecho se habla de un posible traspaso de al menos 17 millones de euros. Lo cual para mí es ideal, porque es un club que va a jugar Europa League y que va a tener rodaje europeo. Podría seguir creciendo en la Premier League. Y espero que aproveche este salto, si es que se le da. Sería ideal. En la U hay dos jugadores que interesan en el poder azul. Hablo del volante de 29 años, Rodrigo Ureña, que actualmente se encuentra en el Universitario de Perú. Curiosamente Ureña es formado en la U y disputó algunos partidos con la U entre el 2012 y 2016. El otro jugador que interesa en los azules es Lucas Jansson, extremo izquierdo argentino de 28 años, que actualmente se encuentra jugando en Belisarpe de Argentina. Un jugador que quiere pellegrino y que lo dirigió en su momento en el mismo club. Gary Medel a Sudamérica Hace poco Gary Medel anunció por medio de sus redes sociales que dejaría de ser jugador de Polonia. Club en el cual defendió durante cuatro temporadas y donde lo hizo muy bien. Pero Gary ya cuenta con 35 años, su nivel evidentemente viene en caída. Aún así sigue siendo un jugador que llama la atención. Su futuro es incierto todavía, ya que quedó como jugador libre. Siempre se dice que podría volver a la UC, que las puertas están abiertas. Y es un club que también está ahí, está esperando su momento. El club en el cual Gary se formó. Pero no sería el único club que está interesado. También está el Atlético Mineiro. El jugador brasileño busca jugadores con liderazgo para subir la calidad del plantel. Medel cumple con este rol, pero no es probable que Gary Medel no siga en el fútbol europeo y que juegue en Sudamérica o en algún club de otra liga más exótica. El extremo nacional ha sido de los mejores jugadores del fútbol mexicano, sin duda, desde que llegó allí. Ha sido importante en sus clubes, tanto como el León hoy en día actúa en Toluca. Y se dice que el Tigre está interesado en contar con sus servicios. Y es por eso que estarían dispuestos a desembolsar una cantidad de 7 millones de dólares para comprar el pase al delantero chileno. Podría ser un buen salto de calidad para la carrera de Jan Meneses. Y seguimos en México para hablar de Joaquín Montesinos. Un jugador que el año pasado bajó mucho su nivel en comparación al 2021. Es por eso que Encholo de Tijuana ha perdido su lugar. Se espera un cambio de aires, no estaría para nada mal. Montesinos probablemente siga ligado al fútbol mexicano. Y uno de los clubes que podría sumarlo a sus filas es el Querétaro de México. Un club más exigente y que le dará la oportunidad para demostrar el porqué dio el salto de la liga chilena el año pasado. William Salarcón al fútbol ruso. Alarcón vivió su primera experiencia en el fútbol europeo. Lamentablemente descendió a tercera división del fútbol español con el Ibiza. Aunque solo se encontraba préstamo en España. Le duñó en la calera. Pero hay un club en particular que está interesado en sumar a porante nacional. Ese club es el Báltica Kalingrado. Club recién ascendido de la liga rusa, primera división. Misma liga en la que compite y actúa también Víctor Méndez, por dar un ejemplo. La verdad no estaría mal para seguir en Europa. Si demuestra un buen nivel allá, podría jugar un club mejor para el futuro. Curicunido, además de sumar a su entrenador, hay dos nombres que suenan con fuerza para reforzar el elenco tortero. Ambos son volantes. El primero sería Gonzalo Espinosa. Volante que está en unión en San Felipe de la primera B, que estuvo harto tiempo jugando en la U. Y otro volante que también suena es Alejandro Camargo. De los mejores volantes defensivos del medio de los últimos años en Chile, que pertenece actualmente a Cobresal. Este nombre yo sé que la gran mayoría no le suena mucho, pero los pondré un poco en contexto. Laurence Vigoraux es un portero inglés-chileno que jugó a un sudamericano con la Roja Subbate en el 2013. Ha jugado en clubes de tercera y cuarta división en Inglaterra. Y en 2019 tuvo un paso discreto por Everton. Casi ni jugó en el fútbol chileno. Tras ser elegido el mejor portero de la temporada de la cuarta división, ascendió a tercera división con el Leighton Orient. Y este gran rendimiento lo tiene en la órbita de varios clubes de tercera y segunda división inglesa. Pero por lo que he leído en algunos medios ingleses, se habla de que estaría cerca de fichar en el Barley, club que acaba de ascender a la Premier League. Lo que sería dar un salto de calidad tremendo en su carrera. Vigoraux tiene 29 años, aún está muy vigente para el puesto de arquero y esperemos que se dé su traspaso a la Premier. Se lo merece. ¿Alexander Aravena a Bélgica? Otro jugador joven y de proyección que interesa en el fútbol europeo. Si bien hemos destacado a los clubes que estarían interesados en Aravena, se habla de un club que estaría dispuesto a ofertar. Hablamos del Gain de Bélgica, club que disputa las fases previas de la Champions League. Aravena hoy por hoy está en su mejor momento. Titulada en la UC y siendo los goleadores del campeonato, del torneo, sumado a que es un jugador que tiene 20 años. Es joven, todavía es el mejor sub-21 en el campeonato y está apareciendo recién en las nóminas de la selección adulta. Se está dando a conocer recién. Va por un muy buen camino, siento que es probable su salida. La Liga Bélgica puede ser un buen trampolín para crecer como jugador en Europa. Además de que es un club que jugará competiciones europeas, lo que hace ser aún mejor la experiencia para Aravena. Yo espero verlo pronto en Europa y siento que si no es este año, será el próximo. Y bueno gente, vamos a dejar este video hasta acá. Espero que les haya gustado, ya saben que si fue así le pueden dejar un like. También apoyar al canal con una suscripción para que sigamos creciendo en YouTube. Saben que también les iré trayendo contenido siempre, muy similar a este con el paso de los días. Espero el máximo de apoyo para que yo siga motivándome a hacer videos de este estilo. Así que en fin gente, adiós amigos, soy Osmundo del fútbol. Chau chau.